¡Ponso Filomeno! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Utas que estoy contento Gancho! Aproveché hacer un pitutito Gancho ando vendiendo pollo, pato, gancho, chancho Me queda un chanchito chico ¿Quién me lo quiere comprar? ¡No! ¿A 15 lucas Gancho? ¿Quién me lo quiere comprar? ¿A 15 lucas? ¡Un chanchito chico! ¡Para usted! ¡Al caballero se lo vamos a vender! ¡Aquí está! ¡Para usted caballero con cariño Gancho! ¡Oiga! ¡Estoy contento Gancho! ¡Oiga! ¡Para los que no me conocen! ¡Mi nombre real! ¡Es Robinson Macaya Sheukepil! ¡Pero mi nombre artístico es Filomeno Gancho! ¡Porque ya estoy viejo cansado! ¡Así que ahora ya Filomeno! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Pero el otro día llegó la vieja pues Gancho! ¡Me dijo viejo! ¡En el hospital me dieron una pastillita azul! ¡Y me cerró el ojo! ¡Me dijo! ¡Te la voy a dejártela encima del baño! ¡Me dijo! ¡Fui al baño pues Gancho! ¡Me la tomé! ¡Cinco días meando azul! ¡Me tomé la pato purifí Gancho! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Es que cambia la cosa! ¡Soltero, casado, Gancho! ¡El otro día fui a la farmacia pues Gancho! ¡Comprame un jarabe para la to! ¡Y ahí un cabro joven comprando estas cuestiones! ¡Con las que se plastifican el pirulín! ¡¿Cómo que se llaman Gancho?! ¡Los cundones que le llaman! ¡Esas cuestiones van en eso! ¡Oiga! ¡Y dice que eran unos cundones! ¡Pregunta el juez! ¡Y la señorita dice! ¿Quiere pa' soltero o quiere pa' casado? ¿Cómo eso pa' soltero o pa' casado? ¡Sí pues! ¡Lo que pasa es que pa' soltero vienen en paquete de 7! ¡Le dijo! ¡Lunes, martes, miércoles! ¡Sí pues! ¡Y los pa' casado! ¡Le dijo! ¡En paquete de 12! ¡Enero, febrero, marzo, abril! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí pues! ¡Ve que cambia la cosa cuando se cambia! ¡Oye! ¿Dónde andará mi nieto Cartón por ahí, gancho? ¡Por ahí! ¡Mi nieto Cartón por ahí anda, gancho! ¡Yo lo llevo a todos los eventos ahora, gancho! ¡Oiga, el otro día me pasó una muy buena! ¡Llegó el papá el cartón a él o al campo, po! ¡Le dijo! ¡Cartón, venga pa' acá! ¡Venga, dale un besito al que le dio la vida! Y queda mirando Cartón y dice ¡No, le puedo dar un besito en la cara nomás! ¡Me dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El otro día estaba en la escuela, le dice dice, el cartoncito, dice ¡Oiga! ¡Profesora! ¡Mi no tengo lápiz! ¡Uy! ¡La profesora se asustó, po! dijo, Cartón, no! ¡Yo no tengo lápiz! ¡Tú no tiene lápiz! ¡Él no tiene lápiz! ¡Nosotro no tenemos lápiz! ¡Vosotro no tenéis lápiz! ¡Ellos no tienen lápiz! ¡Y Cartón le dice ¡Y que en Chucha se robó los lápiz entonces! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga Gancho, cartoncito me acompaña para todos lados, anda al lado mío Yo le digo cartón de cariño Gancho para los que no lo conocen Yo le digo cartón porque a mi hija cuando se fue a la capital Me dijo papá, cuando yo vuelva a la capital, cuando yo vuelva de allá Voy a llegar con un cartón Y llegó con este hueón chico a los dos años Y lo quiero harto a mi nietecito Oiga el otro día salimos, fuimos a una ciudad Y me dieron ganas la mañana de comerme unos hueitos revueltos Uno allá en el campo llega, va al gallinero, saca unos hueitos y se los sirve En la ciudad no, pues Gancho Dije cartoncito vaya a comprarme una media docenita de hueos Y partió cartón corriendo y andaba el circo Gancho con su gran atracción King Kong Gancho Paseando por las calles, haciéndole publicidad al circo Y andaban trayendo a este tremendo mono y mi nieto ¿Cuándo antes vi tu mono así? Y yo impresionado, pues llega corriendo a la casa de mis abuelos En el circo andan trayendo a King Kong Oiga, 20 metros de mono Gancho Así unos brazos, así una cabeza, unos dientes De este volado, yo le dije, y los hueos De este volado, cada huevo de mi hijo huelos Muchas gracias Gancho Oiga, esta noche estoy muy contento de estar aquí Gancho Presente en este tremendo proscenio Gancho ¿Cuándo ya pensare yo estar acá? En YouTube, en la tele, estar aquí en el Viva de Chato Gancho Pero hay algo que no me tiene contento Gancho Yo le voy a contarle Gancho lo que pasa Gancho Es que mi señora me fue infiel Gancho ¿Cuándo ya está? Qué pena lo que me está pasando Usted no puede estar llorando aquí Usted viene a hacer reír a la gente No puede llorar aquí No puedo llorar aquí Ya me corro más para acá Entonces, Pocacho No, Filomero Está la lejera Lo que me refiero yo Es que estamos en un evento tan importante Como hoy día de Chato 2012 Y usted tiene que hacer reír a la gente Pocacho Sí ¿No se puede poner a llorar? Es que me da pena por Gancho Lo que pasa es que mi señora me fue infiel Yo le voy a contarle Gancho Cuéntame la historia Mire, don Petaca, Gancho Póngame atención hoy Mire, lo que pasa es que El otro día fui a un caballero a comprarme chancho Ya Y me dice Oiga, Filomero, quiero ese que está ahí Y llego, yo lo tomo Y como no tenemos pesa ya nada Ni esta cuestión eléctrica, nada Le doy un besito en la guatita Ya Le hago 18 kilos, Gancho, le dije Mire Y así pesan los chanchos, amigo el caballero Así Yo le dije, así los pesamos Hija, venga para acá Hasta mi hija sabe, porque A ver Pésenle un chancho al caballero Ese que está ahí Lo pesca a mi hija Ya Le da un besito en la guatita, Gancho Ya 12 kilos, papá, mijo Mire ¿Ven? Oiga, el caballero asombrado Y le dije Todos sabemos aquí a los alrededores Pesar de así, Gancho Hija, vaya a buscar a su mamá Para que nos pese un chancho, pues Ya Y va corriendo mi hija Llega a los 5 minutos Toda transpirada Y me dice Papá, mi mamá no puede venir No puede, ¿por qué? Estaba pesando un vecino Allá en el bajo, Gancho Pucha, qué pena, Filomeno No sé que me ríe, pero Me da un poco de risa Me da un poco de risa Gancho, pero me dan ganas De pagarle con la misma moneda Quiero ser infiel, Gancho Conquistarme una peuca esta noche Muy bien Y yo le puedo ayudar A conquistar una mujer esta noche, Filomeno Es que usted tiene pinto Usted tiene experiencia Pudón, petaca, venga No, mire Mire, hagamos una cosa Hagamos una cosa Póngase aquí Usted va a ser la mujer, ¿ya? Ah, no venga nada A colecer aquí, nada ¿Qué, Filomeno? No, este llegó así Se va a sí mismo, Gancho Si no estoy hablando de eso, hombre No le va a pasar nada Ay, lo mismo le dijeron a mi hermana No le va a pasar nada Tiene tres críos y agancho No, hombre Estoy hablando de otra cosa Ah, ya Tranquilo Ya, ok Mire, yo voy a invitar una modelo para acá ¿Una modelo? Sí Ya nomás Voy a invitar a Azucena para que venga Ok, ya, ok Así yo le voy a enseñar a conquistar a las mujeres Ok, sí, dime nomás, don Petaca Aquí estamos Ya, listo Por favor, ¿qué pasa, Azucena? Muy bien ¿Dónde está, Azucena? Ahí viene, Azucena Mira, mira ¡Oh! ¿Cómo te quiero, lobo? Oiga Chaquilo 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 Chaquilo, Filomeno Uy, ay, ay Ya, Filomeno Sí Le presento a Azucena Uy, vamos entonces, pues, mijita Vámosle para allá nomás Oiga ¿Para dónde vas, Filomeno? A comerme mi cena, por Gancho Azucena, el nombre de él Ah, el nombre de él Venga para acá Sí No entiende nada usted Esperen Mucho gusto Oiga, ¿cómo mucho gusto? Qué turno, Gancho Disculpe Mucho gusto, será Mucho gusto Mucho gusto, será Eso Ahí, sí Ya Córtese bien Sí, pues, sí Ahí, sí Ya Yo le voy a ayudar, tranquilo Ya, ok Mire Yo le voy a superar por detrás, ¿ya? Ah, ya, vamos a seguir con la misma cuestión, Gancho No, Filomeno, hombre No, no, no Yo llegué a Dichato así, me voy igual mismo, Gancho Que le voy a decir lo que tiene que ir haciendo, hombre Ah, ok, muy bien Empecemos nomás Ya Primero Primero Sea romántico con ella, dígale, por ejemplo, un poema Oh, yo me hacía un poema muy lindo, por Ya, pues, a ver De la frutita de allá del campo A ver Sí, pues, muy bien Dele, juégesela Ok, aquí voy, Gancho Ya, juégatela, compadre Vamos Sus ojitos son dos cerezas Bien Sus mejillitas son dos manzanas Lindo Qué rico el postre de fruta ¿Qué haríamos con mi banana? Oiga ¿Cómo se le ocurre, Gancho? Con mi banana, Gancho Ah, sí, pero igual Suena otra cosa, vos, Filomeno Otra cosa, ¿cierto? Sí, mejor, mejor, mire Adiós Ya Dígale palabras dulces Palabras dulces, ya Palabras dulces Aquí voy, Gancho Vamos, compadre, juegatela, juegatela Mermelade mora No, por Filomeno Algo que le impresione Que la deje impactada, hombre Que la deje, señorita Atropellaron a su abuelita Y en la esquina, Gancho Filomeno, no Venga pa'cá ¿Qué es vos, Gancho? Compadre Me refiero a algo que le llegue Que le llegue ¿Me entiende? Que le llegue Muy bien Que le llegue Que le llegue, po Obvio ¿Usted me dijo, Gancho? Por supuesto Algo que le llegue Ya ¿Usted es responsable, Gancho? Obvio Señorita La regla ¡Oh! ¡FILOMENO! ¡Pajo, hombre! ¿Cómo le va a ir bien así con las mujeres? ¡Oh, chaval! ¡Oh, Gancho! No, pues así no avanzamos nada No, pues nada ¿Veis? ¿Se fue ahora la azucena? Se fue la azucena, oiga Ni na, ni na Y estaba hasta con papita duquesa, Gancho La cena, Gancho ¿La perdió, po, fe? La perdimos Oiga, Gancho, pero ¿Qué es que usted Que me hace falta a mí, oiga? Es que no sé ¿Usted siempre le ha ido mal con las mujeres? Mire, una vez enganché con una niña, Gancho Me gustaba ¿En serio? Pero nunca me escuchó ¿No? No, era sorda, Gancho Por lo menos estoy hablando en serio Mire, una vez llegó mi compadre Boca seca, Gancho Porque yo me quería vengar A mi vieja ¿Boca seca? Sí Llegó mi hijo Allá en Concepción, Gancho Hay una chiquilla espectacular ¿En serio? Yo le dije ¿Cómo están de pierna? Uy, me dijo Piennísima Piennísima Bien Y de busto, Gancho Uy, tienen un bustísimo Me dijo, Gancho Bustísimo Yo le dije Y de cara Uy, carísima Me dijo, carísima Está hablando de otra cosa Usted, hombre Andaba metido allá Donde la tía Olga En Concepción ¿Quién es la tía Olga? Oiga, Gancho Es un mito eso Oiga, ¿y fuimos para allá? ¿Fueron? Fuimos para allá Una canita al aire Ya Porque el portón ahí, Gancho Salió una viejita, Gancho Ya Estaba bien de tirar a la señora, Gancho No me digas Estaba bien de guayangá Sí, estaba de guayangá Le digo Buenas noches, señora Buenas noches, hijo Ya Oiga, señor ¿Cuánto costará la atención Con una señorita? Y me quedó mirando Me dijo Mire, depende del tiempo Yo le dije Si estuviera lloviendo ¿Cuánto me deja una, Gancho? Dije yo Pero si lo menos Usted no tiene remedio, hombre Oiga, me echaron cagando Creyeron que la estábamos agarrando Para el chulo de tío Claro, ¿sabe qué? Yo lo estaba mirando, ¿ah? La gente también lo está mirando acá Y podría ser que Si cambiáramos esa pinta, compadre En la ropa Hiciéramos un cambio de look Oiga, yo justamente ando con unos accesorios Que encontré en la playa botado, Gancho ¿En serio? Sí Y son de cabros jóvenes A lo mejor le iría mejor Más bien Sí, creo usted, oiga Ya, pues a ver Ya, pues a ver ¿Los tiene ahí? Aquí estamos, Gancho Si cambiamos de look Cambiemos de look De repente Ahí Puede saltar la libra ¿Quién sabe? Acá, Gancho Mira las cuestiones que encontré, Gancho ¿Qué es eso? Estas deben ser de alguna lancha Que quedó ahí, varás Ay, Gancho Está morante, Gancho Y lo menos Ahora soy Daddy Sharky Gancho Hola, mi pana Mi hígado Mi riñón Mi chul chul ¡Gracias!